La modelo que nunca ha desfilado Georgina Rodríguez, la modelo que nunca ha desfilado Puede que no cause demasiado asombro el hecho de que Georgina Rodríguez, 24 años, sea, con todas las de la ley. La mujer española más seguida de Instagram, 44 millones de followers, por encima de Penélope Cruz, que tan solo tiene tres y un Oscar en su vitrina. . Desde que su relación con Cristiano Ronaldo, 33, el segundo más seguido del planeta Tierra con 124 millones tras Selena Gomez, 135, saliese a la luz, la vida de la entonces dependiente dio un giro de 180 grados. . De vender carísimos bolsos, a llevarlos. . Y tras eso, fichó por una de las agencias de modelos más prestigiosas y relevantes del panorama nacional. . En sus filas militan maniquíes de la talla de Barri Faeli, 32, Martina Klein, 41, o Rocío Cruset, 23, pero, ¿cuáles han sido los trabajos de Georgina Rodríguez como modelo?. . Georgina Rodríguez, su pasado y presente laboral. . . Tras un sinfín de fugaces relaciones, el crack portugués necesitaba a su lado a la mujer que le ayudase a disipar la imagen de soltero de oro que alquilaba yates para invitar a espectaculares chicas. . Georgina, sales asistando a la boutique Gucci después de Prada, fue la persona elegida. . Cazados en un viaje a París y con las instrucciones bien marcadas, la joven aprendió a capear el temporal de la prensa pese a seguir con su día a día, yendo a su puesto de trabajo en transporte público e intentando hacer una vida corriente. . 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 En mi día a día, me gusta cuidarme haciendo deporte y comiendo de manera equilibrada. Trato de tomar productos naturales, evitando comidas pesadas. Su pasión por la moda, el ballet, los niños y sus hábitos alimenticios fueron el mínimo común múltiple de una entrevista en la que habló de todo excepto del Génesis, Cristiano Ronaldo. Diciembre de 2017, y con Alana Martínez recién nacida, Gergina volvía a la portada de la citada revista y por fin emitía las palabras más esperadas, Cristiano y yo tenemos una relación muy bonita. Por fin, después de trece meses junto al de hombre más famoso de Madeira, al menos de forma oficial, Gergina lo mencionaba públicamente. Influencia no explotada. Así como otras esposas de futbolistas llevan a cabo eventos presenciales, fotocalls y entrevistas que las acercan físicamente a sus seguidores a través del trabajo de los medios de comunicación, Gergina prefiere mantenerse en la retaguardia. En una odiosa comparación, la anterior novia de Cristiano Ronaldo, Irina Saig, 32, lo acompañaba en sus momentos de gloria y hacía las veces de igual siempre cuidando sus proyectos laborales como modelo de fotografía, belleza y pasarela. Gio, en cambio, prefiere ver los toros desde la barrera y hacernos testigos de sus peripecias vía Instagram, la cuenta femenina más seguida de nuestro país, algo que le extraña. Sí, y no sé por qué, si apenas hago caso a las redes sociales, respondía en su controvertida entrevista con su semanal. Pocos son los momentos en los que la modelo parece sentirse cómoda, al menos, frente a los focos. Muestra constantes nichos de felicidad online junto a sus pequeños, actitud absolutamente opuesta a la que irradió en sus apariciones públicas. Causó contrariedad observar esta imagen de la pareja celebrando los 24 años de la joven en Marbella. La de Jaca, en lugar de esbozar una sonrisa y un saludo de agradecimiento a quienes esperaban por hacerles una foto, optó por cubrir su serio rostro como un minibolso valorado en casi 2000, una de esas piezas que hace un tan solo un par de años ella misma vendía. ¿Es este el cuento no tan feliz de una felicienta contemporánea? ¿La veremos próximamente de eventos promocionales o desfilando como la modelo que nos venden es? ¿Conseguiremos escuchar algún día la voz de Georgina Rodríguez? . .